Tener cuidado con los actos masivos por lo de Seúl. Muy lamentable lo que sucedió y tenemos que cuidar. Yo recordaba que cuando vinieron los de firme, yo veía por la ventana y eran… ríos de gente, pero una cosa excepcional y todavía no empezaba el concierto, ya ven que se ponen las cruces de protección y ya algunas estaban vencidas, o sea, ya las habían invadido y seguía, y seguía, y seguía, y seguía gente. Y le hablé a la jefa de gobierno como a las siete y media de la noche, a Claudia, y ella también ya estaba atenta y le dije, oye, está muy riesgoso esto. Y nosotros teníamos la protección al palacio y dimos la instrucción de que se retiraran las vallas, como estaban soldadas no se pudieron retirar, pero se abrieron y entonces entró más gente pegados al palacio y no venían a causar ningún daño, venían a la diversión, a ver al grupo, y venían familias completas.